Es posible concentrarnos, es posible rendir a través de la música. María Méndez, bueno, si nuestra psicóloga en esta oportunidad con nosotros continúa para hablar de este tema. Qué bonito que iniciamos con este tipo de música porque la evidencia es abrumadora. Es bastante sustancial de cómo este tipo de música, la música clásica comúnmente, nos ayuda a realmente concentrarnos e incluso hay personas que con este conocimiento como neurocientíficos la inducen en el embarazo para incluso activar áreas neuronales y se ha visto incluso que las personas pueden nacer con mayor coeficiente intelectual en cuanto a estabilidad. Nada más y nada menos por la música. A nivel educativo o a nivel laboral, ¿nos ayuda a nosotros poder concentrarnos a poder rendir más, por ejemplo, para los jóvenes en los estudios? Yo creo que en cuanto a los jóvenes pasa algo en particular. Puede que como padres no nos sentamos identificados con el género o con la música que nuestros hijos escuchan, pero realmente son para ellos como una forma de sentirme a gusto, una forma de sentirme que me encuentro en el lugar donde estoy. Bien es sabido que en el caso de los niños, adolescentes, es necesaria la conexión con los otros. Si a lo mejor estoy en casa, no puedo compartir con los otros, con la música creo un escenario, un aura donde me es familiar. Y aunque a los padres les parezca como que, pero ¿cómo te vas a memorizar eso si mira el escándalo que tienes? Realmente les puede funcionar bastante bien. A los adultos, entre más automática sea la actividad que tenemos que hacer, probablemente la música nos ayuda. Pero entre más racional sea la tarea, vamos. Mucho cuidado. Puede ser como que, cuidado, terminamos diciendo una cosa, que la canción. Entonces nos puede incentivar a cometer errores. Todo depende realmente de la actividad. Pero sí es un complemento importante que si lo sabemos emplear, el resultado es maravilloso, sin duda. A mí me gustaría estocar el tema de los diferentes escenarios y los diferentes tipos de música. De repente, estamos comentando ahorita en el corte que normalmente para entrenar se escucha el tema o el género del rock comúnmente. ¿Cómo afecta más que todo en ese tipo de situaciones la música junto a lo que estemos elaborando en ese momento? Sin duda, porque como el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, yo tengo la capacidad de inducir, bien sea con sonidos, con situaciones, con experiencias, hasta con recuerdos, niveles emocionales y niveles de liberación hormonal. Sé que suena extraño porque uno cree que esto es como que, pero el cerebro debería, no, 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 el cerebro no distingue lo real y lo imaginario. Entonces, claro, yo tengo muchísimos sueños, son las 6 de la mañana, yo quiero entrenar antes de ir al trabajo. No cometan el error de colocar una canción como suavecita, porque probablemente lo que voy a potenciar son esas ondas que hablaba hace un rato, las ondas alfa, donde mi cerebro va a entender, ya va, es hora de descansar, relajarme. Sí, por el contrario, probablemente músicas más animadas, melodías más acentuadas, activamente activo entonces las ondas beta, donde como que vamos, dopamina, como que competitividad, o sea, vamos a la ejecución, vamos a esta actividad que nos está generando una mayor demanda. Claro, tú habías tocado un punto muy importante que es la música durante el embarazo. Hay una experiencia, comentaba hace tiempo con alguien, que le colocaba en la barriguita a su bebé música estilo pop rock, nada de reggaetón, nada de salsa, nada de merengue, ese estilo de música. Y la bebé, actualmente, que ya es una niña más grande, la música que le gusta es esa. Entonces, yo quiero que tú me hables un poco sobre eso. Si le colocamos música clásica, además que van a ser inteligentes, le va a gustar la música clásica. ¿Qué pasa si le ponemos un adono? Ay, Rosilio. A ver, qué bonito que comentas esta experiencia porque tenemos una evidencia palpable, experiencial, que corrobora la ciencia, ¿no? Vemos entonces que no solo en la música, sino en los estados emocionales. Probablemente, si estamos en un embarazo y aprovecho la oportunidad, nos exponemos a muchas discusiones, muchas amarguras, muchos conflictos, probablemente mi niño nace como predispuesto, ansioso, incómodo, inseguro o resistente a un elevado tono de voz, ¿no? En cuanto a la música, vamos, probablemente los gustos son diversos notablemente, pero se ha encontrado que hay mamás que con este conocimiento lo que hacen es colocarle en el embarazo canciones suaves, tenues, para que ya cuando hayan nacido inducen momentos de relajación y los ayuda a dormirlos. Y no teníamos que nosotras hacer todos estos pasos para poder ayudarlos a dormir cuando ya nos hemos valido previamente el condicionamiento musical. ¿Cómo lo escuchan los bebés? ¿Lo escuchan a través de la barriga o a través del oído de la madre? ¿O no sienten las ondas? Son las ondas realmente, claro, tiene que ver la conexión entre las ondas cerebrales de la mamá y la conexión que tenemos en el embarazo a través del cordón, porque realmente como todo está en madurez no hay como una certeza con claridad, o sea, no tenemos los oídos, además que cabe destacar que nos desarrollamos hasta los 24 años, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ese feto, ese bebé, ese chiquitico que está creciendo se conecta sin duda alguna a través del cordón umbilical. Muy interesante. Bueno, ya por acá ustedes agarraron algunos datos de nuestra psicóloga María Méndez, pero...